Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar ahora las imágenes del estreno de Carlos Sainz con el equipo McLaren y bueno, como sabemos el piloto español pudo estar presente en la última jornada de test de la ya finalizada temporada 2018 de la Fórmula 1 y ha sumado un nuevo auto pilotado en su carrera deportiva y bueno, ahora a continuación vamos a ver las imágenes bueno, este es Carlos Sainz posando al lado del hotel que está dentro del circuito Villas Marina en Abu Dhabi bueno, aquí podemos verlo rodando en la pista árabe bueno, aquí podemos ver a Carlos Sainz pasando al lado de un mecánico de su nuevo equipo en el pitlane bueno, aquí podemos ver a Carlos Sainz pasando junto al hotel que como yo ya dije está al lado del... está dentro de la misma pista bueno, aquí podemos verlo saliendo de los boxes aquí podemos verlo saliendo... bueno, este es precisamente Fernando Alonso aquí podemos ver a Carlos Sainz saliendo de los boxes aquí otra imagen más de Carlos Sainz en los boxes bueno, aquí podemos ver... aquí podemos verlo previo a salir... ahí en el garage previo a salir a la pista bueno, aquí también rodando en la pista aquí podemos verlo también rodando en la pista otra imagen más de él también circulando en el... en... en la pista de Abu Dhabi bueno, otra imagen más de él rodando en el circuito de Villas Marina bueno, aquí también rodando en la pista de Villas Marina bueno, aquí está rodando... aquí está saliendo desde el pitlane otra imagen más de él saliendo desde el pitlane bueno, aquí otra imagen más de él rodando con el MSL 33 otra imagen más del madrileño en la pista de Abu Dhabi otra imagen más del madrileño rodando en la pista de Villas Marina bueno, aquí otra imagen más de él en el circuito bueno, otra imagen más del madrileño en el circuito bueno, aquí rodando en la pista de Abu Dhabi bueno, aquí otra imagen más de Sainz en la pista bueno, aquí están metiendo el auto al garage bueno, aquí están... aquí está Carlos Sainz a bordo del... del automóvil previo a salir a pista bueno, otra imagen más de Carlos Sainz previo... antes de salir a pista aquí otra imagen más del... dentro del circuito otra imagen más del... del madrileño dentro de la pista de Villas Marina aquí en el garage previo a salir también aquí está en el pitlane bueno, aquí otra imagen más en el garage del equipo de walking bueno, aquí está... después de rodar aquí está... aquí está rodando en la misma... en la misma pista aquí está, por ejemplo, eh... haciendo un pitstop aquí otra imagen más del rodando aquí también está... ahí está... previo a salir a pista y aquí otra imagen más del rodando en pista y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao acá está... que no, esa... que no, eso es...